Venga su madre, vamos a cagarte de esto mañana Jajajaja Venga Ay póngala aquí Ya no hay corazón Los pedazos grandes son Ya ni chinga El otro lo deja pa mi Se esta quemando Coyoley Eh ¿Qué? A moler molina Échate molina A prender el molino Qué barbaridad Ay hijos A prender el molino 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 Echa a andar el pinche molino